Las películas de Disney son conocidas por cumplir un deseo mágico y positivo a pesar de todos los obstáculos, por algo sus protagonistas son héroes o heroínas, sin embargo en estas fechas es momento de olvidarnos completamente de eso, ¿alguna vez te imaginaste como luciría Cenicienta si fuera villana de terror? A continuación conocerás como lucirían las presencias de Disney si fueran personajes de películas de terror, vamos con el video. Número 1. Disney nunca debería de haber puesto un pie en los barrios pobres de Nueva Orleans. Número 2. John Smith desearía nunca haber dado un paso en el lago de Pocahontas. Número 3. Blancanieves comerá la manzana envenenada y llevará las almas de los enanos por MF Strip. Número 4. Ariel no desearía tener piernas, ella desearía que el príncipe Eric se dé un chapuzón junto a ella en el océano. Número 5. El laberinto de Cetos en el castillo de Elsa será muy invernal y sangriento de este año. Número 6. La malvada madrastra de Cenicienta tenía razón cuando dijo, todos se van a reír de ti. Efectivamente, Cenicienta atraerá a todas las miradas y la frase sería, todos van a huir de ti. Número 7. No es de extrañar que Aurora duerma durante todo el día, ella es un vampiro. Número 8. La muñeca Merida es muy buena, hasta que descubres que puede hablar. Número 9. Quizá, Shang Yu, jamás debería de ir al lago en casa de Mulán. Número 10. Bestia, ahora tiene una gran competencia. Número 11. El número musical del genio no podrá salvar a Jasmine ahora. Número 11. Así es como lucían las princesas de Disney si fueran personajes de películas de terror. Espero no se te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.